Este se llama María Marta, la vinchuca y la bicho vinchú. Al bicho del amor, al amor de mil patitas meteretas, un cuerpo. A las antenas enclenques de los besos mal besados, comidos sin gustar, boleros. A las mallas de lentejuelas que soñé vestir para danzar, brillos. A las mallas de agua de pileta que soñé para brillar, sirenas. A las cantantes gigantas de voces cavernosas que se abrazan con las decantantes de bocas carnosas. A esas picarescas que dejan las bocas en jarro, placeres. A las adolescentes bichos pelos duros, cumpleaños de 15, bajo neones. A la sangre de vinchuca, vino de sabor rosado y dulce. A la ropa arrancada sin consentimiento, lavarropas al fuego. Las ropas no se lavan mudas, cocidas, se lavan cantando. Se cuelgan al viento, al sol, se descuelgan. Con algunas se arman montañas, se arman nudos. Con otras, sogas, raspan menos al tocar los pies del suelo y dar música uno atrás del otro, hasta hollar las raíces bajo la enramada. A rapunzel, negra y gambuda, bajando de la torre, bosque florido. A la vinchu corriendo, prado sembrado que brota, mientras quien se queda en la torre no puede alcanzarte ahora. A la bicho vinchu, libertad y media. No es olvidarse del mundo ni la realidad, sino abrazar la hora. Este se llama Foca Dream Team. Dos partes tiene mi sueño como cabeza de gorgona. Tirando versos con ojos flameantes, dejándome llevar por la corriente, sabido es que voy a nadar en este mar de tierra. Soy nadadora del Club Unión, voy de visita un día y les falta una para la competencia olímpica. Me tiro, nado como una foca, mi cuerpo en el andarivel se siente como una. Muevo mis narices, pego el cuerpo a las dorsales, hago ondular el tronco desde la cola al cuello. Me eligen, me aclaman, me felicitan, me hacen reportajes. Tengo 41 años, les advierto. Empiezo ahora, pero haré my best. Mi lujo es saber que voy a viajar all around y no hay nada que me detenga. Es mi sueño lúcido y soy el puntal que le falta al equipo joven medallero. Tengo resistencia, tengo insistencia, no abandono ante el peligro ni ante la adversidad. Tengo 41 años, son mi fortaleza. Mi cuerpo es blanco, mi cuerpo es blando, tengo el nado como aliado. Dorian Gray es Lord Byron y también Becker. En la casa hay un cuadro que se refleja a sí mismo, cambia de un movimiento a otro el cuerpo pintado. Es un retrato, me animo a verlo y en su encenderse y alejarse, el varón que se asoma viste siglo XIX. Cuellos y tules y un traje amarillo mostaza y terciopelo. Entre las luces de la casa parpadean las sombras del verano, de las hojas de parra sobre los mosaicos arabescos. Por esas señales sé que puedo avanzar en este sueño. En esta casa familiar cuyo sonido es la llegada de las visitas, ese instante en que se rosa el olor de otros. Y las voces elevan agudos atemperados y los labios se abren para recibirse. Y hay una fiesta con carne y vino en el patio. En esta casa suena una chamarrita de fondo que hace mecer las hojas de la parra sobre las manos que hace un rato hicieron la faena de cortar en cuartos los animales. El cuadro, su retrato y doble, mira asombrado y lejos, mortecino, lo invitamos. Sale de allí flotando y se acerca a nosotros, nos rodea, hace frufrú entre uno y otro comensal. Me dan ganas de besarlo pero es un ser antiguo, no pertenece al sol sino a su cuadro. Cada vez que me mira me dice, lo sé. ¡Gracias!